Que ando dando de que hablar, ¿verdad? Dentro de la iglesia. La gente no está acostumbrada a oír a un católico predicar en el mercado, ¿verdad? No está acostumbrada a oír a un católico que se pare en el bus cuando están ofendiendo a la iglesia. Y yo lo he hecho, ¿verdad? Yo predico en los buses, en la pasarela, ¿verdad? Y donde sea. Porque es necesario que toda criatura conozca el mensaje de Dios. Yo quiero hablarles, hermanos, un poco sobre lo que es la iglesia. Hay muchas, ¿verdad? Hay muchas iglesias. Pero, una es fundada por nuestro Señor Jesucristo. Una. Una tiene dos mil años. Dos mil diecinueve años. La iglesia católica. La demás, no. Mi parroquia, una de las parroquias de mi pueblo, se llama Nuestra Señora de los Dolores. Tiene, tiene ahí la fecha de fundación, de edificación de esa estructura física que es el edificio. Mil setecientos diecinueve. Está cumpliendo trescientos años. ¿Verdad? Es una, es el edificio, estructura física. Pero la iglesia, fundada por nuestro Señor Jesucristo, tiene dos mil diecinueve años. Es la iglesia católica. Entonces, hermanos, yo les quiero hablar sobre, sobre, sobre la iglesia. La iglesia, Jesús la funda. Bueno, tenemos que saber que Jesús viene, ¿verdad? Siendo una persona, este, un ser humano, pero también era Dios. Él nace en un sistema judío, religioso judío. Entonces, Él cumple la ley, Jesús cumple la ley. Era una persona, pues, que era conocida en el pueblo. Pero Él parte la historia. Él parte la historia. Porque ningún pensador, ninguna persona de todas las épocas, de todas las edades, ha podido partir la historia. Jesús la parte. Por eso dice, este, en el año mil después de Cristo. En el año doscientos después de Cristo. O sea, parte tan importante que es, que es tomado como referencia. Ahora, empieza cuando Jesús dice a Pedro, en Juan uno cuarenta y dos, cuarenta y cuatro. Jesús le cambia el nombre. Le dice, le dice, tú te llamarás. ¿Por qué? Porque más adelante Jesús le promete, le dice, en San Mateo dieciséis, dieciocho. Vamos a leerlo. San Mateo dieciséis, dieciocho. Allí es cuando Jesús establece la edificación de la iglesia. La iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Nuestra iglesia. El asunto de esta tarde es que usted conozca la iglesia y conozca los fenómenos que quieren apartarnos de ella. Conozca las estrategias que quieren apartarnos de ella. Pero, ¿qué es el arma del católico? La instrucción. ¿Cuál es el arma del no católico? La desinformación, el engaño, el miedo y la ignorancia. Porque si alguien no es ignorante de la iglesia, a ese no lo engañan. Vamos a escuchar. Entonces, nosotros vemos que Jesús establece a un ser humano como guía de esa iglesia. A una persona, una persona que peca como nosotros pecamos. Todo ser humano pecamos. ¿Sí sabemos eso? Todos pecamos. Afuera dicen, yo no peco. Todos pecamos. Todos pecamos. Primera de Juan 1.8 dice que el que dice que no peca es un mentiroso. Y la verdad no habita en él. Entonces, llevando la secuencia, Jesús establece una iglesia. Esa iglesia es indestructible. Dice que las puertas, la fuerza del infierno, no la podrán vencer. Van a venir escándalos, que quizás un párroco tuvo mal testimonio. Quizás agarró un dinero que no le pertenecía. Quizás se llevó a la muchacha. Quizás haga lo que haga, haga lo que haga. No la van a poder vencer. Nadie. ¿Por qué? Porque tiene la promesa de Jesús. Y nadie de afuera, ni nadie de adentro. Porque a veces, adentro, se lucha por destruirla también. Adentro, con malos ejemplos, con mal testimonio, con mal carácter, nosotros pareciera que quisiéramos que la iglesia se acabe. Y quizás nosotros somos los hermanos, que se vaya a un hermano. Entonces, ni aún nosotros, con mal testimonio, vamos a poder destruir la iglesia. Entonces, Jesús la funda, Jesús les da autoridad. San Lucas 10, 16, vamos a ver lo que dice. Y escuche, y escuche el gran, el gran privilegio que Dios le da a los apóstoles. Que Dios le da a los apóstoles. San Lucas, capítulo 10, versículo 16. ¿Quién les escucha a ustedes, me escucha a mí? Siga. ¿Quién les rechaza a ustedes, me rechaza a mí? Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria y adoración a ti, Señor Jesús. Entonces, ¿qué está diciendo? Cualquiera. Quien a ustedes nos escucha, le dice a los apóstoles. Jesús está diciendo, quien a ustedes nos escucha, a mí me escucha. O sea, ustedes son como el micrófono por el que yo hablo. ¿Miren? ¿Eso se lo dice a cualquier pastorcito de la esquina? No, hermanos. No. Entonces, ¿está por aquí el coordinador de la comunidad? ¿Por dónde está? ¿No está? Está ocupado. Que pase alguien. Que pase un hermano aquí al frente. Un hermano que pase. Pase, hermanito. Venga, pase enfrente. No se hagan de rogar aquí. Pase. No lo vamos a morder. Vaya, póngase enfrente. Póngase enfrente. Viendo para allá. Viendo para allá. Allá al centro. La iglesia, hermanos, tiene un líder. Amén. Él tiene un líder que es el Papa. ¿Sí? Es el primado de Pedro. La primacía de Pedro. Eso es otro tema. ¿Verdad? Pero él es la cabeza. ¿Verdad? Él es la cabeza. El líder visible. El que guía las ovejas. El que guía las ovejas. Entonces, voy a hacer una pregunta para los mayores. ¿Cómo era antes la misa? ¿El párroco estaba así como está el hermano de frente? ¿Verdad? ¿Así era? No. ¿Era? Viendo hacia el altar. Viendo a... Daba la espalda. Vale. Pero, dice la hermana, que le daba la espalda. Entonces, este... No le daba la espalda. Era de cara a Dios. Dese vuelta, hermano. Para acá. ¿Así era? Sí, así era. Vale. Así era. Ustedes han puesto las sillas así, en línea. Pero, por lo general, se deja en medio un... Un espacio. ¿Qué parece eso? Sillas aquí, sillas aquí y alguien al frente. ¿Qué parece? ¿Qué parece? ¿Qué parece? Asientos aquí, asientos aquí, asientos aquí y alguien aquí viendo para allá. ¿Qué parece? ¿Qué parece? Un bus. Un bus. Y él, ¿quién es? El que va manejando. El motorista. Eso es el Papa. Eso es el Papa. El que guía a la iglesia. Usted se tiene que subir a la iglesia. Usted se tiene que subir y él lo va guiando y hay algo que se le llama GPS. ¿Ya lo han escuchado? Sí. Este, siga al frente 200 metros. Cruce a la izquierda. Salga de la rotonda. Entonces, tiene que subir a la iglesia, pero es el Espíritu Santo. ¿Amén? Él lo va guiando. Lo que ustedes dicen, el que ustedes los escuchan, a mí me escuchan. Entonces, hay un motorista guiado por el Espíritu Santo que va manejando ese bus. Pero en ese bus, usted no va a hacer lo que le pegue la gana, como en una secta protestante. Vamos a leer el capítulo 3, versículo 15. Para que vea, si usted está dentro de este bus, de esta arca, que es guiada por Pedro, entonces, usted tiene que ser obediente. Vamos a leer. Pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Escuche lo que dice. Para que sepas cómo comportarte o portarte dentro de la casa del Dios vivo, que es el que es la iglesia. Pero, pero, si tardo, para que sepas cómo portarte en la iglesia, en la casa de Dios. Usted está en la casa de Dios, que es la iglesia. Y se tiene que comportar. Tenemos que hacer caso, tenemos que someternos. Pero hay una persona que nos guía. Vaya, hermanito, gracias. Se puede sentar. Entonces, hermanos, hay alguien que nos va guiando. Pero, ¿cómo usted, hermano, entra a este bus, a la iglesia? ¿Cómo va a entrar? ¿Cómo entra? Por medio del bautismo. Primera de Corintio, capítulo 12, versículo 12. Vamos a ver. Para ser iglesia del cuerpo de Cristo, usted tiene que ser bautizado. ¿Y alguien que no sea bautizado es iglesia? No, ¿verdad? Entonces, ¿Jesús viene por el que se le dé la gana, que está ahí tirado o qué? ¿O viene por su iglesia? Viene por su iglesia. ¿Y por qué a veces al niño no le ha bautizado? Porque la madrina está en Estados Unidos y estoy esperando que venga. Entonces, están esperando que algo pase y que se muera y que no es iglesia. Y Jesús viene por una iglesia. Y si usted no es bautizado, usted no es iglesia todavía y preocúpese. Vamos a leer. Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo, así también Cristo. Hemos sido bautizados en el único espíritu para que formáramos un solo cuerpo. Oiga, hemos sido bautizados en el único espíritu, dice, para formar un solo cuerpo. ¿Y ese cuerpo qué es? ¿O cuál es el cuerpo? La iglesia. La iglesia. Vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículo 18. Porque somos bautizados, pero para ser miembro de un cuerpo, dice. Vamos a ver cuál es ese cuerpo. Y él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Oiga, o sea que usted es bautizada para ser parte de la iglesia. Parte de la iglesia. Lo lamentable es que no se le da seguimiento. Bautizamos al niño, ¿verdad? Y allí pues ya bautizaste, se hace la fiesta. ¿Y por qué se bautiza? Yo no sé. Yo no sé. ¿No se sabe? Para ser parte de la iglesia. Entonces, falta formación. Falta, estamos en casa. ¿Amén? Yo me siento en mi casa. Yo he llegado a templos, a ermitas, hermanos. Que unas banquitas de descostillo. Y grandes hoyos en la lámina, toda picada. Pero yo me siento en casa, hermanos. O no le ha pasado así. Uno se siente como que está en su parroquia. Porque es algo del espíritu. Es algo. Yo no me siento ajeno que como pollo comprado. Y aquí, no. Es que no viene de nosotros. Viene de Dios. Si usted va a otra comunidad, usted se siente en su casa. ¿Por qué es la casa de Dios? Por citarlo, dice. Para que sepas cómo comportarte en la casa de Dios. Mire. ¿Qué es la iglesia? Columna y fundamento de la iglesia. Columna y fundamento de la verdad. Entonces, el problema, hermanos, es que nosotros muchas veces desconocemos la iglesia. Y creemos que todo es igual. Y que allá predican. Y predican bonito. Y oran en lengua. Y a mí me dijeron. A mí me dijeron la verdad. Me profetizaron. Me profetizaron. Y se cumplió. Yo no sé si alguien ha ido aquí. Pero yo sí iba. Yo sí estuve en iglesia profética. Yo sí estuve allí. Y decía la mujer. Mira, dice el señor que te ve. Te ve débil. Te voy a poner sangre. ¿Así? Te voy a poner sangre. Me agarraba, hermanos. Me agarraba de aquí. Y me apretaba duro. Y decía que me estaba poniendo sangre. Deuteronomio 18, 20. Vamos a ver qué nos dice. Vamos a ver qué nos dice. Porque nosotros tenemos que ser fieles a la iglesia. Nosotros tenemos que conocerla y amarla. Para eso tenemos que estudiar la Biblia. Ustedes. De esos que dicen. Vaya, mira. Pues ando, dice el señor. Que no sé qué y no sé cuándo. Orar por una bendición. Orar por correspondencia. Ahora, por allá abundan, hermanos. Abundan. Y engañan a la gente. Ah, esa profeta es buena. Ese vaso es bueno, dicen. Y la gente lo sigue. ¿Por qué? Porque cuando llega. Bueno. Fuimos a evangelizar. Y le empezó a crecer. Y le empezó a crecer. Y dicen que la llevaron a las profetas y a todas partes. Es raro ese caso, hermanos. A los nueve meses nació el niño. Pero, sí, hermanos. Esa gente busca esos lugares. Y no, quizás le hicieron ojo. No, le hicieron tal cosa. Y andamos buscando tonterías. En vez de esperar en Dios. En vez de esperar en Dios. Amén. Eso pasa, es cierto. Cuando llega alguna necesidad. Dejamos a Dios a un lado. Y buscamos otras soluciones. Buscamos milagro. Noche de milagro. Gran campaña de evangelización. Vamos a leer lo que dice Ezequiel 23, 29. Vamos a ver lo que nos dice. No, Jeremías, perdón. Jeremías 23, 29. Eso, eso, esto, esto que vamos a leer. Esto es cotidiano. Cotidiano. Acá, pues, supuestamente no hay de esas personas, ¿verdad? Iglesias proféticas. Que andan con la cabeza amarrada. Y brincan. Y zapatean. Y que andan. Por allá, sí. Aquí no hemos llegado a ustedes. No hay, ¿verdad? Gracias a Dios. Vamos a leer. No es mi palabra como fuego que quema. O como martillo que rompe las rocas. Jeremías. Pues bien. Hermano, Jeremías 23, 29. Solo un Jeremías. ¿Cómo? Solo un Jeremías, ahí. Y eso estoy leyendo. 23, 29. Así es. Pues bien, dice Yahvé. Voy a castigar los profetas. Dice Yahvé. Que se roban mis palabras unos a otros. Que no tienen más que abrir su boca para pronunciar oráculo. Voy a castigar a los profetas de sueños mentirosos que son buenos para contarlos y que desorientan a mi pueblo con sus embustes y extravagancias. Yo no los he enviado ni les mandado órdenes y no sirven para nada a este pueblo, dice Yahvé. Entonces, vea, habla de falsos profetas. Mire, dice en esta versión, si un profeta tiene un sueño que diga que es un sueño, pero si recibe mi palabra que le anuncié fielmente, no se puede comparar la paja, dice, con el trigo. Entonces, dice, por eso me declaro contra esos falsos profetas que se roban mis palabras. Yo el Señor lo afirmo, dice. Entonces, esos falsos profetas hablan de sueños, hablan de visiones y la gente los sigue. ¿Por qué? Por necesidad. Vamos a leer San Mateo 24, 24, para que nosotros estemos atentos. ¿Y sabe cuál es el problema? De las personas que nos llamamos católicos. Es la falta de fe. Es la falta de fe. Tenemos que creer en Dios. Tenemos que esperar en Él. Tenemos que creer en Él. Una vez hace, no hace, no hace, bueno, sí, ya tiene, quizás como, como unos cuatro años. Yo ando en una moto, hermanos, en una moto Vespa, y no sé si dormido o despierto, y escuché una voz, que me dijo, necesito que murás. ¿Así? Necesito que murás. Entonces, yo no sé si fue dormido o fue despierto, pero bien claro lo escuché. Hermano, yo tenía un viaje a la frontera, desde Sonsonate hasta allá. Y allá, hermano, solo rastras. Y yo, señor, dije yo, bueno, ¿será que me vas a llamar este día? Pero yo voy a ir, yo voy a ir y me voy a la frontera. No le quise decir a mi esposa, por no preocuparla. Y agarro mi moto, hermano, y yo, y cuando oía los grandes carros, yo, señor, y allá sentía que me llegaban a dar los furgones. Y solo, señor, perdóname mis pecados, y si va a ser este furgón, pues me voy contigo. Y así, hermanos, hasta llegar a la frontera, llegué, vaya, ya llegué, la mitad. Si hubiera sido un miedoso, no voy, hermanos, no voy, pero yo confío en Dios. Si Él me va a llamar, pues nos vamos. Y prueba de ello que ahorita nosotros vamos para Nicaragua, hermanos. Para allá vamos. Y ustedes saben que Nicaragua hasta ahorita está complicado, ¿verdad? Pero para allá vamos. Entonces, hermanos, el punto que regresé, me pasó un percance porque me metí en un bache y se me arruinó la llanta. Pero me le dieron unos garrotazos y la nivelaron y regresé. Pero, hermanos, nosotros tenemos que creer, tenemos que confiar. Que nada nos bote la fe en Dios. Vamos a leer San Mateo 24, 24. Vamos a escuchar. Para que usted persevere y no sea engañado. Vamos a escuchar. Porque se presentarán falsos mesías y falsos profetas que harán cosas maravillosas y prodigios capaces de engañar, si fuera posible, aún a los elegidos de Dios. Oiga. Vienen prometiendo milagros. Vienen prometiendo prodigios, pero, dice, engañosos. Y engañarán, dice, aún hasta sus elegidos. Gran campaña. Viene ex sacerdote. Viene ex catequista. Y ahí vienen y andan con anunciadora gritando. Engañarán hasta sus elegidos. Engañaron hasta sus elegidos. Pero nosotros no podemos, hermanos. Nosotros tenemos que permanecer firmes en la fe. Nosotros, hermanos, tenemos que ser fieles a nuestra iglesia. Amén. Conocerla. Conozcámosla. Que nada, que nos, que, aunque tengamos necesidad, aunque no tengamos dinero, aunque me vea mal. Imagínense que no pasa, pero que me dijera el párroco, me caes mal. No quisiera que vinieras a la iglesia. Eso no pasa. Pero en que pasara, yo no pierdo mi fe y no me salgo de mi iglesia. Porque no estamos por ninguna persona. Estamos por Cristo. Estamos por Él. ¿Por qué digo esto? Porque mi hermano no me habló. Ya no voy a ir. No me dieron privilegio. Siempre me tomaban en cuenta y hoy no me toman en cuenta. Una vez, estábamos en una vigilia hace muchos años y dijeron que pasen a representar al Grupo Santa Cruz. Yo perseveraba en ese grupo. Que pasen a cantar los del Grupo Santa Cruz y pasen, pasen, pasen. Y yo, yo, no, pues yo le canto a Dios y grito. Canto feo, pero no me importa porque no canto para la gente. Pasen, y pasen, y pasamos tres. Después nos dijeron que ridículo hicimos. ¿Ah, sí? Puede pasar aquí, yo no sé. Pero a usted que no le interese. Mire, eso fue hace como 20 años. Tuviera 20 años de ser protestante. ¿Por qué me dijeron que hicimos el ridículo? No me importa. ¿Amén? Tenemos que seguirlo a Él. Ahora, vamos a pasar a algo un poquito más, la cita ya más fuerte. Porque la gente a veces desconoce y por eso se va de la iglesia. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Vamos a leer lo que nos dice. Primera de Timoteo 4, 1 y 2. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y a doctrinas diabólicas. Oiga lo que dice. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe. Todo el que se sale de la iglesia, fundada por Jesús, reniega de la fe. Y aquí ya se ha salido alguien, hermano, de la iglesia. No se ha salido alguien, hermano, de la iglesia. No se han hecho protestantes. Muchos, ¿verdad? Pero dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe. Vuelve a leer, hermano, hermano, el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Oiga, espíritus, dice el Espíritu, dice el Espíritu Santo, dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para oír, dice, a espíritus seductores, engañadores, mentirosos y a doctrinas, dice. ¿Así dice? ¿Doctrina de qué? Diabólicas. ¿Es cierto, sí o no? ¿Quién lo dice? La palabra de Dios. O sea, que no es cualquier cosa. Hay espíritus engañadores y esos espíritus son buenos o malos. Malos espíritus. Vamos a continuar. Aparecerán hombres mentirosos con la conciencia marcada con la señal de los infames. ¿Hasta el 2? Sí. El 7. Ahora el 7. Primera de Corintios 4, 7. Timoteo, perdón. Rechaza las fábulas esotéricas, verdaderos cuentos de viejas y dedícate a la piedad como a tu deporte. Entonces, hermanos, tenemos que rechazar a esas enseñanzas diabólicas. Tenemos que rechazarla. Ya vamos a aclarar eso, ¿verdad? Pero si es el mismo espíritu y es el mismo espíritu y es el mismo espíritu y es la misma Biblia. Así dice, vamos a ver, vamos a leer lo que dice Galatas 1, del 6 al 9. Vamos a leer Galatas 1, del 6 al 9. Y prestemos atención porque solo vamos a leerla despacio. Estoy muy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios. Oiga, vamos a volver a leer. Estoy muy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios. Se hayan alejado tan pronto para alejarse de Dios. Se han hecho borrachos, se han hecho marihuaneros. ¿O qué se han hecho? El que se aleja de Dios, vamos a ver qué es lo que ha hecho. Que los llamó mostrando en Cristo su bondad y se hayan pasado a otro evangelio. Oiga, ¿quién es el que se aleja de Dios? El que se pasa a otro evangelio. O sea que estaba y usted va a ser salvo. Acepte y confíese a Jesús como su Señor y usted ya es salvo. Y mire lo que dice. Estoy tan sorprendido, dice San Pablo, que tan pronto se han alejado de Dios. Y se hayan pasado a otro evangelio. Ahora andan con camisa manga larga y ahora andan con la cabeza tapada. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Pero se han alejado de Dios. Vamos a continuar. Que los llamó mostrando en Cristo su bondad. Y se hayan pasado a otro evangelio. En realidad no es que haya otro evangelio. Lo que pasa es que hay algunos que perturban. Que los perturban a ustedes. Y que quieren trastornar el evangelio de Cristo. Oiga, lo que pasa es que hay unos y esos unos ¿qué son? ¿Son gatos o qué son? ¡Hombres! Que en realidad dicen no es que haya otro evangelio. Sino que hay unos que trastornan el evangelio. Que confunden, que cambian el evangelio. Continúen. Pero si alguien les anuncia un evangelio distinto. Del que ya les hemos anunciado. Que caiga sobre él la maldición de Dios. No importa si se trata de mí. O de un ángel venido del cielo. Lo he dicho antes y ahora lo repito. Si alguien les anuncia un evangelio diferente. ¿Recibieron que caiga sobre él la maldición de Dios? Oigan. Y vienen. Y les predican. Ahí los están escuchando. Pero ¿qué dice San Pablo? ¿Qué les desea? ¿Qué les desea San Pablo? Que caiga sobre él. El que trastorna el evangelio. Eso no lo digo yo. Eso lo dice la Biblia. Vamos a leer lo que dice 2 Corintios capítulo 11. Vamos a leer el versículo 3 y 4. Vamos a leer lo que nos dice. Y mi temor es que la serpiente que sedujo a Eva con astucia podría también pervertirles la mente a ustedes para que dejen de ser sinceros con Cristo. Oiga lo que dice. Y mi temor, dice San Pablo, de que así como la serpiente engañó a Eva, así sean engañados ustedes. Así sean engañados. Porque llegan hermanos. Porque llegan de dos en dos y llegan con calceta y llegan con sombrero. Llegan con calcetines y con sombrero y con un bolsoncito y cargan unos libritos y se los dan. ¿O no vienen por aquí? Sí. Sí, ¿verdad? Pase adelante hermanita, siéntese. Pero mi temor, dice San Pablo, es que como la serpiente engañó a Eva, así sean engañados ustedes. Continúe hermanos, por favor. Ahora vienen a predicarles a otro Jesús. No como se lo predicamos. Y les proponen un espíritu diferente del que recibieron. Oiga lo que dice. Vienen a predicarles un Jesús. Diferente del que a ustedes ya se les ha predicado. Traen. Predicando un Jesús diferente. Jesús dice, porque dice, yo soy el pan vivo. No es un símbolo. Y ustedes los aceptan en la casa. Y ustedes los reciben en la casa. Pase adelante. Continúe hermano. Y un evangelio diferente del que abrazaron. Y los aceptan sin dificultad. Oiga lo que dice. Vienen, dice. Y les traen un Jesús diferente. No, 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 no. Es símbolo, no. Y es símbolo. Él no. Como va a creer que usted se va a comer a Jesús. No. Y tienen un espíritu diferente. Hacen sus cultos y brincan y hacen todo lo que les da la gana. Un espíritu distinto, dice. Y traen un evangelio diferente. Y ustedes lo aceptan de buena gana, dice San Pablo. Como que dice, ¿y qué les pasa? ¿Por qué quieren meter la mano al fuego? Entonces tenemos que tener. Solo porque trae una Biblia. Trae una Biblia. Vamos a pasarnos a segunda de Corintios. Ahí mismo hermano. Solo que vamos a leer del 13 al 15. Segunda de Corintios 11. Capítulo 11, versículo del 13 al 15. En realidad son falsos apóstoles. Engañadores, disfrazados de apóstoles de Cristo. Oiga. En realidad son falsos apóstoles. Apóstol significa. Enviado. Entonces dice, son falsos enviados. A ellos nadie los ha enviado. De apóstoles de Cristo. Cristo me ha enviado. Dice, dice San Mateo 28, 18. Vayan por todo el mundo y prediquen la buena nueva. A mí me ha enviado. Mentira. No. Dice el 16, San Mateo 28, 16, 17. Llamó a los 11. A los restantes. No ha llamado a cualquiera que vive ahí a la vuelta. Llama a la iglesia. La iglesia nos envía a nosotros. Envía a los catequistas. Nosotros cargamos cartas también de autorización de nuestros párrocos. Nosotros no nos dio la gana. Vamos a ir al tránsito a predicar. No. A nosotros se nos invitar. Y nosotros traemos cartas. A nosotros nos conocen nuestros obispos. Entonces, esa es la iglesia de Jesús. Pero al que nadie lo envió solo porque pinta su rancho y dice, iglesia, trompeta final. Y ya él, yo a mí Dios me envió. No, nadie lo ha enviado. Pero como tiene gente que es peor que él y ahí van. Y que se dejan imponer las manos. No. Vamos a continuar. Y no hay que maravillarse. Pues si Satanás se disfraza de ángel de luz. No es mucho que sus servidores se disfrazen también de servidores del bien. Pero su fin será el que merece sus obras. Pero si Satanás, y no de maravillarse, dice. Porque si Satanás se disfraza, ¿de qué dice? De ángel de luz. No se extrañen que si un ministro dice. ¿Ministro de quién? No tengan miedo. ¿Ministro de quién? Hablen hermano, no tengan miedo. Ya se les olvidó. ¿Ministro de quién? De Satanás. Porque si Satanás se disfraza de ángel de luz. No es de extrañarse que sus ministros aparezcan como ministros de justicia. Como que son justos, ¿verdad? Y ellos pues como que actuarán justamente, rectamente. Entonces, hermanos. El tiempo es corto. Tenemos nosotros que conocer. Que estamos en la iglesia de Jesús. Y que tenemos. Voy a terminar con Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 1 y 2. Primera de Corintios 15, 1 y 2. Quiero recordarles, hermanos, la buena noticia. Ustedes la recibieron y perseveran en ella. Y por ella se salvarán si la guardan tal como yo la anuncié. A no ser, a no ser, a no ser que haya cosas que no son. Dice que tenemos que perseverar a la manera que nos la han anunciado. Si no, que hemos creído en vano. O hemos perseverado en vano. Puedo estar aquí. Pero si no estoy creyendo como la iglesia enseña. Si yo estoy creyendo a mi manera. No, me salvo. Tenemos nosotros que ser católicos. Que escuchar solo enseñanza católica. Porque si no, usted tiene una fe mezclada. No podemos tener fe mezclada. Somos católicos. Estamos en la iglesia que Jesús fundó. Vamos a leer la última. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo del 8 al 11. Porque nosotros tenemos que, somos jerárquicos y tenemos una enseñanza. Y esa enseñanza, hermanos, nosotros tenemos que permanecer en ella. Segunda de Juan, 1, 8, 11. Tengan cuidado para que no pierdan el fruto de sus trabajos. Sino que reciban el pago, reciban el pleno salario. El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo no posee a Dios. Oiga. El que se aventura, dice, y no permanece en la doctrina de Cristo, que dice, no posee a Dios. El que se sale de la iglesia, del arca, del bus de Cristo, donde no se enseña afuera, no se enseña la doctrina de Cristo, dice que no posee a Dios. Y Gálatas, si ustedes recuerdan, 1, 6, dice, me sorprende que tan pronto hayan abandonado a Dios. Vamos a continuar. El que permanece en la doctrina de Dios, el que permanece en la doctrina de Cristo, ese posee al Padre y al Hijo. Hermanos, hermanas, es posible de que usted estas citas bíblicas no se las vaya a prender. Es posible, pero lo que tiene que estar seguro, segura, es que está en el lugar correcto. Y que usted no puede andar escuchando, usted no puede andar escuchando a espíritu engañadores. Primera de Timoteo 4, 1, 2. Bueno, venimos compartiéndole la palabra de Dios. No, señor, no puedo. Yo soy católico. Eso lo dice en la Biblia. No lo reciban en sus casas. ¿Para qué juega con su salvación? Es posible, como le digo, de que no se aprenda estas citas. Pero sí, le ha quedado claro que tenemos que ser fieles a nuestro Dios y a la iglesia fundada por Jesús. ¿Amén? Amén. Vamos a terminar y si hay algunas preguntas, si hay algunas preguntas, vamos a responderlas rápido. Digo, tengo las 3 y 7. A las 3 y cuarto nos retiramos. 3 y 12. Tenemos que estar en la parroquia. Si alguien tiene alguna preguntita, nosotros podemos responderlas. Sobre la iglesia, ¿verdad? Otra cosa, no. ¿Verdad? Sino que sobre algún asunto de... Recibir la doctrina. Si nosotros tenemos la nuestra, ¿para qué vamos a recibir? ¿Para qué vamos a recibir la de otro? Y lo que dice Gálatas 1, dice que si alguien les anuncia un evangelio diferente al que han recibido, sea maldito. Así de simple. Y dice también, lo que les acabamos de leer en Segunda de Juan, dice, no lo reciban en su casa. Se lo voy a leer, hermano, para que vean ahí lo que dice. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en sus casas, ni siquiera lo saluden. Pues el que le saluda se hace cómplice de sus malas obras. Es decir, si usted no tiene una formación sólida para poder enseñar, no lo reciba. Cuando usted ya tenga el conocimiento suficiente para poder predicarles a ellos, ahí es otra cosa. Ahí es diferente. Pero si usted le va a decir amén, amén a todo lo que le dice, no lo reciba en su casa porque se hace cómplice de sus malas obras. Así es. El asunto es que le trae otra enseñanza. Pero si es su hija, y qué tal mami, pase adelante, sentate, mirá y qué tal, y ya comió. Lo que no va a recibir es... ¿Por qué me visitan los mormones? Buenas tardes, buenos días, buenos días. ¿Podemos platicar? Sí, pasen adelante, siéntense. ¿Y qué tal, jóvenes? ¿Cómo les va? Miren y vieron el partido del domingo. Estuvo bueno el partido. No, 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 no dábamos cuenta. No, 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 no. Ustedes dijeron que venían a platicar. Platiquemos. Pero no me venga a hablar en contra de mi iglesia. Si usted quiere platicar de la novela o de no sé qué, pero de iglesia no me venga a hablar porque yo tengo la mía. Si me va a hablar en bien de la mía, sí. Pero el que comina, no. Una pregunta más. Usted, como madre, no lo debe rechazar. Usted no le va a decir, sos un hijo de la mala vida, o sos esto, sos el otro. No, tampoco. Simplemente, cuando se trate de temas de fe, hasta aquí no más. Y si solo eso querés hablar, yo ya no tengo más que hablar contigo. Que te vaya bien, te cuidás, o ya me voy, y hasta aquí no más. Pero no pelear, no rechazar, ya no sos mi hijo, ya no te quiero ver. No, para nada. Siempre tener esa relación, pero no aceptar su doctrina. Vamos a leer ahí, Santiago 5, hermano, 19-20. Por eso nosotros hacemos apologética. Dicen, es que ellos pelean, así dicen de mí. Ahí vienen los pleitistos en el mercado. Iba pasando el hermano Vicente. Iba pasando el hermano y iba detrás. Y me dice, oiga lo que dice. Ahí vienen ya los pleitistos. Era un no católico, un hermano separado. Ahí vienen los pleitistos, porque predicamos enfrente. Y le digo yo, este, no, venimos a traer Biblia. Si a usted no le gusta o le da por la cara, esa es cosa suya. Pero usted tiene muchos errores, me dijo. Ah, le digo yo, tengo muchos errores. Vaya, agarre la Biblia y dígame cuáles. Y se lo voy a agradecer. Él tiene muchos errores. Hágame el favor. Dígame qué errores he cometido al dar cita bíblica. Ah, entonces usted no peca. Ah, pues usted. No, 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 no estamos hablando de eso, le digo yo. No estamos hablando de eso. Dígame errores que yo haya cometido. No, entonces no peca. ¿Quiere que le diga yo uno a usted? Le digo yo. ¿Quiere que se lo diga? Que usted es borracho. Usted es un borracho. Voy a ser borracho, soy borracho y me voy a morir siendo borracho. Ah, bueno, usted dice que es cristiano y usted va a una iglesia. Entonces, yo como usted me dijo, yo se lo diría a usted. Y así me dijo. Entonces, vamos a leer por qué hacer apologética. Por qué conocer. Por qué tenemos la obligación de enseñarle a los demás. Hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad y otro lo hace volver, sepa que el que aparta a un pecador de su mal camino salva un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. Hermanos, oiga lo que dice. Si alguno de ustedes se aparta de la verdad, o sea que ya está en la verdad. Primera de Timoteo 3.15, ¿verdad? La iglesia es columna y fundamento de la verdad. Si alguno de ustedes se aparta y dice, ¿cómo dice? ¿Cómo empieza, hermano? No, ¿cómo empieza? Hermanos. Hermanos, hermanos, no le está hablando a cualquiera. Si alguno de ustedes se aparta de la verdad, ¿y qué le pasó a la hermanita? Ah, se hizo evangélica. Si alguno de ustedes se aparta de la verdad, dice, y otro lo hace volver, ese le salva, ¿el qué dice? ¿El qué le salva? El alma. El alma. No estamos hablando de vida, el alma. Si alguno lo hace volver, le salva el alma. Y cubre multitud de pecados. Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros? Salvarles el alma. Porque se han apartado de la verdad. Porque se han apartado de la iglesia que es columna y fundamento de la verdad. Entonces, es necesario, hermana. Y si hubiéramos sabido, le hubiéramos pedido que lo trajera y conversar. Mire lo que dice la Biblia. Ah, pues sí, pero mire lo que dice. Sí, mire lo que dice la Biblia. Hermana, vamos a estar aquí todavía. ¿Su hijo vía por acá? ¿Por qué no nos dijo desde ayer, hoy en la mañana? Teníamos ganas de hablar con él. Toda la mañana. Pero vamos a estar todavía. Mañana, todo el día vamos a estar. Dígale usted, hijo, te voy a aceptar. Si los convences a ellos, me convences a mí. Es tu oportunidad. Pero no para pelear, dígale. No vas a llevar un leño ni un garrote. Solo lleva la Biblia. O si vamos ahí. Nosotros vamos. Ajá. Exacto. Nos gustaría a nosotros. Muy bien. Vamos a hablar de eso al finalizar y nos vamos a poner de acuerdo. Sí, vaya, este, si alguien tiene otra preguntita, porque aquí esperamos. Yo no sé si van a estar ya esperando y que no vienen. ¿Está lejos de acá, hermanos, la parroquia? Sí, ¿verdad? Vaya, ¿ustedes van para allá o se quedan acá? Se quedan acá. Vaya, entonces con esto terminamos, ¿verdad? Ahí vamos a venir dentro de unos 10 años otra vez. Esperamos encontrar. No, no sé cuándo, ¿verdad? Aquí, pues, este, nos invitó el hermano Isaac, ¿verdad? Chávez. Él nos invitó, pues, él nos contactó. Y, pues, por eso estamos acá, ¿verdad? Pero cuando ustedes quieran invitarnos, nosotros con gusto venimos. Así es que vamos ahí terminando. Un aplauso para el Señor. Muy bien. La hermana Estela, si está por ahí, a ver, levántame la mano, la hermana Estela, por ahí la buscan. Muy bien. Hermanos, muchas gracias por haber venido a este lugarcito. De verdad, en nombre de toda esta comunidad queremos darles nuestros más sinceros agradecimientos por haber compartido la enseñanza de la Palabra de Dios de una forma directa, ¿verdad? Y que nos ayuden a edificar nuestra iglesia. Y a cada uno de ustedes, pues, les pido que les regalemos un fuerte aplauso a estos hermanos. Y desearles de que, dondequiera que anden, siempre van a andar con la bendición de Dios, ¿verdad? Y las oraciones de cada uno de nosotros. Así que les deseamos que retornen a su lugar, donde van, con bien. Y que sigan con esta enseñanza de la buena nueva de Dios. Así que gracias a cada uno de ustedes por haber estado en este lugarcito. Estamos en estos momentos llevando a cabo la celebración de San Francisco Javier, patrono de las misiones. Él es el patrono de los misioneros, ¿verdad? Así como ellos son misioneros, San Francisco Javier seguramente anda con ellos porque es el patrono de las misiones. Entonces, vamos a continuar con la novena a San Francisco Javier. Y... 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 Y...